La democracia Los 30 años han sido el periodo de paz, progreso y convivencia democrática más largos de la historia de España. Después de vivir 30 años bajo una dictadura, creo que estoy en condiciones de distinguir bien qué es una democracia y qué no es una democracia. España es una democracia. Una que integre toda la diversidad del Estado español. Hablamos distintas lenguas, tenemos distintas culturas, tenemos distintos anhelos. Somos hombres y mujeres, personas mayores y niños, somos personas de distintos orígenes. España es inclusión. España es diversidad. España es progreso. Según la OCDE, España está al nivel de los países más abiertos y desarrollados del mundo. Bienvenido a esta gran democracia europea. Según la revista The Economist, solo hay 19 democracias plenas en el mundo. España es una de ellas. ¿Cómo es eso que dijo alguien una vez? No dejes que la verdad te estropee a un buen titular. Pues ese alguien se equivocaba. No hay nada tan valioso como la verdad. Esta es la España de verdad. Esta es la España de verdad. Esta es la real España. Esta es la real España. Esta es la real España.